vamos a hacerle una prueba de fuego al autopilot aquí como veis aquí tengo el gopro aquí tengo la cámara grabándome a mí y grabando la carretera aquí la carretera que vamos a probar es una carretera secundaria con muchísimas curvas muchos cambios de resante y vamos es difícil conducir en esto vamos a ver qué tal lo maneja el autopilot si lo veis aquí en el mapa vamos a seguir por la m 125 hay bastantes cuervas aquí mucho más de lo que se aprecia aquí vamos a llegar hasta valdepiélagos venga a ver qué tal va es un día maravilloso para conducir un poquito vamos a empezar no viene nadie no qué os parecen mis nuevas gafas de sol he gastado una fortuna en estos en de galón por lo menos 14 euros espero que me unen muchos años los he comprado principalmente porque son azules igual que el coche más razón no necesito ok vamos a poner el autopilot aquí permitido 90 recomendado 70 pongo el autopilot y pongo la mano aquí para controlar me va a 60 veis las curvas aquí enseguida es demasiado rápido para el autopilot aviso de autogiro limitado sin embargo el coche solo ha bajado la velocidad a una velocidad muy adecuado aquí una curva muy muy cerrada a ver si es capaz vamos ahora actualmente a 40 50 y la verdad es que me parece una velocidad adecuada está demasiado cerca del bordillo ahí o de ahí para mi gusto pero le voy a dejar manejarlo hasta el último momento que viene a hacer las curvas por dios oye esto es una maravilla como veis está en azul los dos tanto el volante como la velocidad lo maneja todo el autopilot suave suave afloja afloja lo hace de maravilla de maravilla vamos a poner el mapa para que veáis por donde vamos claro pájaro aquí giramos o mira lo he soltado a propósito para que veáis sale demasiado nos debería ajustar más la velocidad aquí otra curva bastante cerrada oye muy bien muy bien ha ajustado la velocidad aquí una curva muy cerrada demasiado a ver lo hace no lo hace bien aquí hay que tener cuidado porque a ver si vamos a tocar el no 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 lo he hecho mal no lo he hecho mal todavía no le he quitado a ver no está mal conduce un poco como alguien que acaba de sacar el canal no que no sabe bien ajustar la velocidad no sabe exactamente dónde ponerse en el carril pero mira por ejemplo aquí una curva muy cerrada y correctamente baja hasta 30 o 40 por hora aquí que nervios me da oye bastante bien veis que toca demasiado la línea está demasiado hacia la derecha mira qué curva veis a lo que me refiero que esto es una prueba de fuego ya se ha salido ya se ha salido del carril esto es el primer fallo fallo donde se ha salido totalmente del carril esto en eeuu lo hace perfectamente el coche todo esto de que no puede ajustarse bien al carril es muchas gracias a la normativa europea que tenemos donde no permite girar con más fuerza lateral un sistema automático eso es el culpable del relativamente mal comportamiento del autopilot en este carretera como veis es capaz de verlo ahora vamos a 90 ahora deberíamos bajar la velocidad aquí recomiendo a 50 a ver hasta dónde baja 40 45 estupendo estupendo lo hace bastante bien bastante bien sería mejor si fuese más capaz de mantenerse un poco más recto en el carril aquí vale más rápido frena es es un poco como tener tu sobrino de 18 años conduciendo cuando acaba de sacar el canet no que no ajusta bien la velocidad y pisa demasiado la línea pero bueno tenemos el sol muy bajo nos puede hasta cegar el coche oye mira hemos llegado hemos llegado aquí muchos pitidos un par de salidos y eso pero se nota que está bastante bien está bastante bien va de pie de aguas a ver esto es una prueba de fuego en una carretera donde no no se debería usar el auto para más mucho más cómodo conduciendo tú mismo pero quería mostrar esto para que veis las limitaciones y las futuras posibilidades de lo que tenga el auto pilot no incluso en los cambios de resante donde no se ve nada lo que viene después o en las curvas bastante cerradas donde no está claro hacia dónde gira luego pues ajusta bastante bien la velocidad eso sí debería girar con más firmeza mantenerse mejor en el carril y mete tanto tonterías de salida de carril que desde luego el coche es capaz el software es capaz pero por limitaciones de software no nos dejan hacerlo bien pues ya aquí en el n 320 es una carretera mucho mejor para el autopilot un poco más recta las curvas son menos cerradas y es poco más ancha más adecuado para el uso del autopilot mira aquí hay una curva a ver qué tal lo toma baja un poquito la velocidad todo correcto incluso así igual estemos de curva no lo hace perfecto se podía perfectamente haber hecho la curva a 90 pero sabemos que la maravillosa normativa europea que limita la fuerza lateral que puede ejercer un sistema automático no nos permite hacerlo por lo tanto el coche elige bajar la velocidad que también es correcto vamos aquí a 90 yo creo que es capaz de hacer todo este recorrido por el por el autopilot veis aquí delante viene unas curvas a ver si los hace mira aquí otra vez anticipa la curva y baja la velocidad antes todo correcto todo muy bien la forma bastante cómoda de conducir aquí ahora esta curva es un poco más cerrada vamos a ver si lo hace bien perfecto no hay ningún problema incluso con el cambio de resante aquí donde se puede pues no no puedes anticiparte mucho porque no sabes qué curvas viene delante aquí una curva mucho más cerrada pero el coche ha bajado a 60 a ver si conduces esto manualmente lo puedes tomar perfectamente a 90 pero el autopilot elija hacerlo un poco más tranquilo viene aquí otra curva ahora y baja la velocidad bueno yo no estoy moviendo el volante simplemente pues yo mantengo el control por si el coche se equivoca por supuesto pero todo lo hace el coche pedales volante todo no cada 15 segundos como mucho en intervalos de 15 segundos comprueba que estoy tocando el volante y entonces lo más cómodo es simplemente dejar la mano apoyada ahí y entonces el coche se da cuenta de que está y no no me pita no me pide la mano ni nada entonces si lo veis ahí en la cámara pero está la luna alta aquí a media tarde aquí bueno son las nueve de la noche pero todavía hay mucho sol unas pruebas interesante porque realmente se ve casi nada aquí puedes ver en el gps que curvas vienen pero si no tuviera ese gps es difícil adivinar cuáles son las siguientes curvas aquí sin embargo el autopilot aquí se mantiene perfectamente en el centro del carril incluso aquí curva bien cerrada baja hasta 45 muy prudente pero no es no está mal no es incorrecto se mantiene aquí a 50 y lo hace bien si esto fuese el último tramo de un viaje largo lo podrías perfectamente hacer por el autopilot para no estar tan tenso como el conductor el autopilot nos ayuda aunque estamos atentos pues no tenemos que hacer los pequeños correcciones acelerar desacelerar todo el tiempo solamente en caso de que el coche se equivoca lo tenemos que hacer si no pues nos ayuda a estar un poco más tranquilos aquí mira con bastante soltura y firmeza toma estas curvas aquí debería bajar la velocidad y lo hace qué bien veis el mensaje de auto giro limitado eso es no es culpa del autopilot hemos pasado a 70 por hora aquí para unas curvas aquí y aquí otra curva bastante cerrada debería bajar más la velocidad y lo hace aquí pita porque está al límite del giro permitido por la legislación pero incluso así lo hace la caravana casi no sin nada y casi nos pisa en la caravana casi no sin nada y casi nos pisa